muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de smart investor seguimos buscando oportunidades de inversión en el mercado en el día de hoy le traigo cinco acciones que han estado cayendo durante la sesión de hoy dos de ellas cayendo con fuerza luego de su reporte de ganancias dos compañías que hemos estado comprando aprovechando la caída y otra que tengo en el punto de mira porque ya la tenemos en un portafolio y estoy pensando en reforzar mis posiciones cada una de estas compañías vamos a echarle un vistazo rápido desde el punto de vista fundamental para ver cómo están las evaluaciones actuales el fair value o valor intrínseco las expectativas de crecimiento para los próximos cinco años y luego desde el punto de vista técnico vamos a ver las zonas de compra que tengo marcada y también que nos dicen los indicadores técnicos de la tendencia a mediano corto y largo y largo plazo y también en las compañías que han estado haciendo reportes de ganancias voy a comentar brevemente cómo fueron estos reportes de ganancias así que así más vamos a comenzar arrancamos con tu y leo las acciones cayeron más de un 15% luego de su reporte de ganancias la verdad que para el próximo trimestre fiscal la guía de ganancias de la compañía fue más débil de lo esperado además que recortaron la expectativa de crecimiento en uno de sus segmentos principales y por eso la acción cayó no le gustó para nada el reporte a los analistas podemos ver que la acción luego de esta caída ya está por debajo a su fair value que lo tenemos en los 62 dólares el fair value las acciones en 61 así que por evaluaciones ya se empieza a ver interesante esta es una compañía de tecnología la capitalización del mercado es mediana vemos aquí 11 billones de capitalización y si vemos las evaluaciones hay un par de cosas interesantes lo primero que llama la atención que es una compañía que no genera ganancias vemos aquí el precio negativo aunque el price to sell recuerde que el price to sell nos compara las ventas con el precio de la acción y el price to earning nos compara las ganancias con el precio de la acción cuando está negativo el price to earning es porque la compañía no genera ganancias pero vemos que este price to sell de 2.70 se ve interesante en primer lugar está mucho mejor que su promedio de cinco años mejor que su segmento y realmente se ve bastante bajo además es una compañía que como vemos aquí tiene mucho más activos que pasivos a corto plazo y mucho más activos que deuda a largo plazo así que la compañía financieramente se ve sólida no me gusta lo siguiente y es que no se espera que ni siquiera en el 2027 la compañía genere ganancias vemos aquí como se espera que haya año tras año genere pérdidas sin duda lo más interesante es este crecimiento del 10% en ingresos con un price to sell que lo habíamos visto hace un momento bastante cercano a 2 2.70 recuerde que siempre buscamos un price to sell cercano a 2 con buen crecimiento en los ingresos y es el caso de tulio el problema sin duda es que la compañía no es capaz de transformar ese crecimiento de ingresos en ganancias y ahí es donde tenemos el principal problema podemos ver aquí que desde el punto de vista técnico también la compañía nos ha dado unas zonas de compra bien interesantes fíjense cómo tiene bien marcada la tendencia de la compañía y aquí en la parte baja de esta tendencia hemos tenido las compras cuando hemos tenido la compañía con el r6 en sobreventa fíjense qué compra más clara hemos tenido ya prácticamente está en zona sobreventa por debajo de la media móvil de 200 periodos así que ya se empieza a ver interesante para una primera compra si le gusta la compañía si piensa que en futuro va a ser capaz de generar ganancias creo que ya está en posición para abrir al menos una pequeña compra que abre una pequeña posición pero creo que tiene potencial para seguir cayendo un poco más el r6 ok vamos a pasar la siguiente compañía continuamos con roku el reporte de la compañía pienso que en general fue bastante bueno la guía de ganancia un poco menor de lo que se esperaba pero superó las expectativas de ingresos y ganancias para el último trimestre fiscal y reportó una cifra considerable de incremento en la cantidad de usuarios de su plataforma así que no pensé que la acción fuera a caer tanto vemos que están cayendo las acciones casi un 14% luego de este reporte de ganancias lo que está situando el fair value de la compañía en 75 dólares bastante cerca de estos 71 dólares en los que tenemos la acción en este momento esta es una compañía tecnológica de una capitalización de mercados de unos 13 billones así que una compañía de capitalización mediana vemos aquí el presto en un recho negativo así que la compañía no genera ganancias y vemos aquí el price to sell es decir el ratio entre precios de la acción y la venta en 4 no se ve tan alto si comparamos esto con el crecimiento que se espera en ingresos de la compañía para los próximos cinco años que es de un 15% anual también se espera que la compañía aumente sus ganancias y su flujo de caja de una manera considerable en los próximos años casi 100% de crecimiento anual en las ganancias y casi 100% también de incremento anual en el flujo de caja el problema que tenemos en esta compañía es que no se espera que genere ganancias hasta el 2027 e incluso en el 2027 cuando genere ganancias estaríamos pagando un price to earning ratio de 75 lo cual es extremadamente alto así que tenemos un caso bastante parecido a tu y leo como podemos ver aquí desde el punto de vista técnico la acción ahora con esta caída ya se está posicionando bastante cerca como habíamos de su fair value y de la media móvil de 200 periodos creo que si viene a buscar aquí su fair value podría ser una oportunidad de compra a corto plazo si rompe la media móvil de 200 periodos su zona fair value los 75 dólares podría ser una segunda zona de compra y podríamos tener algunas zonas de compra bastante cerca de los 60 dólares que vimos que en el pasado fue una zona de compra bastante clara si vemos la acción en sobreventa como vimos aquí que se la vimos bastante son de sobreventa también creo que podría ser una zona de acumulación bien interesante hay que entender que en el caso de tuilio y roku son dos compañías que están en una etapa de crecimiento bien interesante pero que todavía no se espera que generen ganancia en los próximos años y sin duda esto es algo que preocupa a los inversionistas vamos a pasar a la siguiente compañía si les está gustando el contenido de nuestro canal recuerde que se pueden suscribir al mismo y activar las notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo también pueden dejar un comentario que respondo 100% de los comentarios que manejan siempre me interesa saber su opinión acerca de estas compañías también pueden dejar un like que siempre nos ayuda a seguir creciendo los invito a que revisen la descripción de este vídeo en el primer enlace va a poder encontrar nuestra herramienta de inversión que tenemos en pantalla de marín vector tool en el segundo enlace tenemos también nuestra membresía por solamente 99 centavos de dólares al mes puede tener curso de opciones curso análisis técnico curso análisis fundamental comparto todas las compras y ventas que hago en mi portafolio también tenemos nuestro servidor disco donde debate en nuestra comunidad y tenemos canales exclusivos para los miembros por 4.99 tenemos nuestro portafolio de retiro portafolio warren buffett donde hacemos compras pensando en largo plazo también pueden checar y el broker que usó para acciones el broker que uso para mi portafolio de retiro también nuestras redes sociales donde todos los días publicamos contenido nuevo y también muchos más vídeos donde analizamos más compañías de la voz de valores todo esto lo puede encontrar en la descripción continuamos continuamos con cisco una compañía que tenemos en nuestro portafolio principal y estoy pensando en aumentar las posiciones luego de la caída que tuvo la acción luego del reporte de ganancias vemos aquí que en el día de hoy cayeron las acciones más de un 2% cotizando cerca de los 49 dólares actualmente tenemos offer value cerca de los 52 dólares así que la compañía está por debajo de software value o valor intrínseco esta es una compañía gigantesca capitalización de mercados de 200 millones es una compañía que tiene un segmento de hardware tiene segmento de ciberseguridad enfocado en este hardware así que es una compañía bien interesante podemos ver aquí que los retos financieros también están bastante bajos fíjense como el price to earning el precio está por debajo de su sector y de su promedio cinco años el price to sell también está por debajo de su de su sector y de su promedio de cinco años y las otras mentiras de evaluación como podrían ser price to book price to cash flow también están mejor así que las evaluaciones de la compañía son excelentes financieramente la compañía muy sólida mucho más activos que pasivos mucho más activos que deuda a largo plazo vemos aquí que el retorno sobre la inversión superior al 14% y el crecimiento de la compañía bastante sólido también en los últimos 10 años también podemos ver aquí que la compañía tiene un dividendo bien interesante de más del 3% y el payout ratio que es el por ciento de la ganancia que se destina a pagar dividendos siempre queremos que menos del 50% de las de las ganancias de las compañías se destina a pagar dividendos que es el caso del cisco y vemos aquí que también el dividendo ha crecido más de un 100% durante los últimos 10 años hasta ahora vemos que los números están bastante bien vemos aquí también en las estimaciones de crecimiento que se espera que la compañía siga creciendo en los próximos años aunque un ritmo bastante lento esta es una compañía que ya no crece tan rápido y lo que más me preocupa lo siguiente vemos aquí en el gráfico que la compañía ha estado la mayor parte del tiempo en este rango la parte baja del rango en la zona los 40 dólares en la parte superior los 57 dólares nosotros compramos aquí a mitad de rango en el reporte de ganancias anterior de la compañía y vemos que ahora está visitando esa zona la reconoció como zona de soporte y ahora subió la acción luego del reporte de ganancias que es lo que me preocupa en la compañía que en el reporte de ganancias anterior recortaron las expectativas de crecimiento para el 2024 y ahora en este reporte de ganancias lo volvieron a recortar así que llegan llevan dos trimestres consecutivos recortando la guía de ganancias así que hay que tener cuidado con Cisco porque está creciendo a un ritmo más lento de lo esperado ok igual ya nosotros compramos la zona de los 48 dólares 47 es largo así que si rompe esta zona la idea es seguir acumulando tratando de comprar lo más cerca posible de los 40 dólares pero creo que si no tiene acciones a los precios actuales me parece una buena oportunidad vamos a ver un par de compañías que hemos estado comprando para nuestro portafolio empezando con google que cayó más de un 2% en el día de hoy realmente google es una compañía que me gusta muchísimo vemos aquí que está un 15% todavía por encima de software value así que no está tan barata como la podríamos esperar aunque dentro de las acciones tecnológicas es de las que mejores evaluaciones tiene que me llama la atención de google en primer lugar podemos ver aquí que el price to earning ratio de 24 está por debajo de sus evaluaciones históricas y bastante en línea con su sector y vemos que este price to sell de 5.80 está mejor que su promedio de 5 años así que históricamente google está en sus evaluaciones históricas lo cual es bastante interesante la salud financiera la compañía es excelente mucho más activos que pasivos mucho más activos que deuda a largo plazo el retorno sobre el capital invertido excelente el crecimiento ha sido espectacular así que la compañía está muy bien además vemos aquí que es una compañía que se espera que crezca un ritmo de más del 10 por ciento o cercano al 10 por ciento de ventas en los próximos cinco años y los son y per share a un ritmo del 16 por ciento también el flujo de caja a un ritmo del 13 por ciento anual así que ya la compañía no crece el ritmo que crecía antes pero sigue siendo un crecimiento muy sólido para el tamaño y también para las evaluaciones de la compañía podemos ver aquí que desde el punto de vista técnico hemos estado haciendo algunas compras aprovechando la media móvil de 50 periodos hicimos compra aquí o hicimos compra aquí en la media móvil de 50 periodos creo que mientras siga reconociendo esta media móvil como zona de soporte vamos a seguir comprando poco a poco si rompe la media móvil de 50 periodos y viene a buscar la media móvil de 200 periodos ahí estaríamos entrando un poco más fuerte esta compañía la compré tanto para el portafolio principal como para el portafolio de retiro porque es una compañía que me gusta mucho y está en una relación bastante razonable vamos a pasar a la última de las compañías que le traigo en el vídeo de hoy y la última compañía que le traigo para el vídeo de hoy que hemos estado comprando para nuestro portafolio de retiro es dear and company es de una compañía industrial que se dedica a la fabricación de equipos para la agricultura equipos pesados y también para la construcción vemos que bastante grande tiene una capitalización de mercado de más de 100 billones apenas está ahora un 3 por ciento por encima de su free value las acciones así que se ve a precios bastante razonable si vemos aquí los retos financieros el piso ratio o presto en el recho está mejor que su industria y mejor que su promedio de cinco años y el price to sell que nos compara las ventas con el precio de la acción también está mejor que su sector y que su promedio de cinco años así que la compañía por evaluaciones históricas bien interesante esta es una compañía que no crece mucho vemos aquí que de hecho se espera un decrecimiento en ingresos y ganancias para los próximos tres años pero la verdad que con las evaluaciones actuales se ve interesante siempre y cuando pensemos a largo plazo por eso no la incorporado todavía a mi portafolio principal solamente en el portafolio de retiro que pensando a muy largo plazo podemos ver aquí que desde el punto de vista técnico la acción está bastante cerca de la zona de compra principal que son los 347 dólares y estaríamos comprando por debajo de super value el plan es aquí compramos un poco vamos a comprar otro poco si viene a buscar super value los 354 dólares y otra entrada en los 347 dólares que le decía que tenemos una zona aquí bien interesante que fueron los mínimos de 52 semanas así que por el momento hay que ser paciente todavía la acción le queda un poco para alcanzar super value pero me parece que para una primera entrada ya se ve bien interesante vamos a pasar a cierre el vídeo donde voy a configurar unas alertas de precio y poner algunas notas en nuestra herramienta sobre estas compañías ya estamos aquí de regreso nuestra herramienta inversión en el caso de deer vamos a poner una alerta de precio en la zona de los 354 dólares ahí tenemos una zona de compra y habíamos dicho que teníamos otra zona de compra bien interesante en los 346 dólares así que vamos a poner una alerta un poco un poco más arriba en los 347 también vamos a poner una nota vamos a aclarar aquí que tenemos zona de compra en los 354 dólares y en los 347 dólares así ya sabemos que analizamos la compañía y la próxima vez que labramos en nuestra herramienta inversión ya tenemos todas las notas acerca de estas compañías ok vamos a pasar a cierre el vídeo para dar algunas consideraciones sobre estas compañías como pudimos ver en el vídeo de hoy amigos estas cinco compañías han estado cayendo luego del reporte de ganancias y también por algunas noticias que hemos estado teniendo negativas como el caso de google en el caso de roku y twilio me parece que todavía pueden caer un poquito más son compañías que no se espera que generen ganancias en los próximos años así que hay que ser un poco más cuidadoso en el caso de google y de deer and company ya la estamos incorporando a nuestro portafolio me parece que están a precios bastante razonables y en el caso de cisco está prácticamente en el precio que la compramos anteriormente así que voy a esperar a ver si bien a buscar la zona de los 40 dólares que ahí estaríamos reforzando posiciones creo que las cinco compañías en son no son malas algunas de ellas son mejores que las otras pero me parece que tienen potencial pero pienso que en el caso de google y deer si están a precios muy atractivos recuerde que todo el contenido que vemos en nuestro canal es con fines educativos ya que yo no soy un asesor financiero si le gustó el contenido del vídeo de hoy recuerde que se pueden suscribir al canal activar las notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo también pueden dejar un comentario que respondo 100% de los comentarios que ustedes me dejan también pueden dejar un like que nos ayuda a seguir creciendo siempre los invito a que revisen la descripción de cada uno de los vídeos en el primer enlace le dejo nuestra herramienta inversión que utilizamos hoy para ver los números de las compañías de smart investor tool segundo enlace en nuestras membresías por solamente 99 centavos de dólares al mes tenemos muchísimo contenido exclusivo también le dejo el broker que usó para opciones el broker que usó para mi portafolio de retiro nuestro servidor discord donde nuestra comunidad siempre está debatiendo también le dejo en las redes sociales que todos los días publicamos contenido nuevo y también le dejo por ahí mucho más vídeos donde analizamos más compañías de la voz de valores muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo